¿Estamos desinformados acerca de los peligros de fumar cachimba? La respuesta es sí. Así lo explicó la doctora del Centro de Salud Virgen de las Nieves, Mariví Rodríguez, en un nuevo taller realizado dentro de la Semana Saludable en la Casa de la Cultura. En esta charla, la doctora trató los riesgos de fumar tabaco, cachimba y de la nueva moda del vapeo, nuevo concepto creado a partir de la utilización de cigarrillos electrónicos. El objetivo de esta reunión y de esta charla es dar información de los riesgos de utilizar o de fumar tabaco, de utilizar cachimba y de utilizar cigarro electrónico. Sobre todo dar información, porque del tabaco ya la gente tiene idea, bastante idea de los riesgos del cáncer con el tabaco, que no solamente es cáncer por donde pasa el humo, es cáncer por otros muchos sitios, de colon, de vejiga, es un factor cancerígeno importantísimo. Y además es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, significa que una persona que fume tiene un 60% más de probabilidad de tener un infarto a la cabeza o al corazón que una persona que no fume. Es mucho más potente que el colesterol, que la gente se obsesiona, que ¿cuánto tengo de colesterol? Pues mucho más potente. Y entonces hay una mala información, la gente dice que la cachimba no tiene tabaco, no es cierto, la cachimba tiene tabaco y tiene un tabaco humedecido, lo que pasa es que le ponen para que tenga sabor, que sea más agradable. Y sobre todo el agente cancerígeno más importante, hay muchos en el tabaco, pero el fundamental es el alquitrán, que es el que se deposita en los broncos y se deposita en el pulmón. Y una cachimba tiene como 80 veces más alquitrán que un cigarro. Según estudios, una de cada cinco personas en España fuma. Una persona que lo hace tiene un 60% más de posibilidad de sufrir un infarto, así como de padecer cáncer o sufrir un ictus. Uno de los compuestos más dañinos del cigarrillo es el alquitrán, en el que la doctora hizo especial mención, ya que es el más cancerígeno y se va depositando en nuestro cuerpo por donde pasa. En los últimos años, el consumo de cachimba ha subido de manera desorbitada. Pero, ¿cuáles son los riesgos de esta? Existe la falsa idea de que es más sano que los cigarrillos, pero no es así. Mariví explicó que en una cachimba hay tres veces más sustancias perjudiciales que los cigarrillos, 80 veces más alquitrán y máximo noxido de carbono, procedente del carbón que se utiliza para quemar el tabaco. Entonces, ¿por qué ha subido ese aumento si es mucho más perjudicial? La culpable, la falta de información. Sí, lo fundamental es la falta de información. Que primero falta de información por parte de los profesionales para dar un buen consejo y luego mueve mucho. Una cachimba de coste cuesta muy poco y le saca mucha rentabilidad. Y también están aprovechando que hay como una especie de vacío legal. Entonces, pues tú entras en una cafetería y casi no se puede respirar porque legalmente no está establecido lo de la cachimba. Pero sí que está establecido que nada, nada que incite a fumar puede usarse en menores de 18 años. Y están fumando cachimba los niños en los bares menores de 18 años. Y los padres están regalando cachimba por reyes. Y se están fumando la cachimba con sus hijos. Entonces, lo que pretendemos es todo eso. Dar una buena información y luego que la gente corra los riesgos que quieran pero no que te digan como me dicen a mí. No, si la cachimba es humo nada más. O si el cigarro electrónico, eso es vapear. Eso nada más que es vapor de agua. Es mentira. Esta charla iba dirigida sobre todo a padres y madres que no están bien informados del peligro que corren sus hijos al fumar cachimba. Para demostrarlo, la doctora sacó una de estas y pidió a un pequeño dentro de los asistentes de no más de 13 años que la montara. Y es aquí donde reside el problema. Según Mariby Rodríguez, existe un vacío legal enorme ya que se están cometiendo irregularidades en los bares o pubs donde se sirve este producto. La primera irregularidad es que en el interior de los locales se permita fumar cachimba cuando ésta contiene tabaco y nicotina. La segunda, la venta a menores de este producto y también la compra por parte de los padres para regalárselo a sus hijos. Otro tema que estuvo presente en el taller fue el uso de los cigarrillos electrónicos. Para este producto existe la misma desinformación y el mal etiquetado de éste ha hecho que su consumo también haya aumentado. Según la doctora, un cigarrillo electrónico contiene nicotina que puede llegar a crear adicción y el origen del consumo de cigarros. Igualmente, estos artefactos contienen una batería que al calentarse produce un humo que es inhalado por la persona que lo fuma. Finalmente, se habló de los efectos perjudiciales para las personas que no consumen estos productos y que se convierten, sin quererlo, en fumadores pasivos. Los efectos negativos para la salud son los mismos que para los que fuman, como son la posibilidad de sufrir ataque cerebral, cáncer de pulmón, infartos o anginas. Incluso existe riesgo para las mujeres embarazadas, ya que el bebé puede nacer con poco peso o incluso sufrir muerte súbita durante la lactancia. Con este taller se intentó concienciar a los padres y madres de este gran problema, porque, al fin de cuentas, ellos son referentes para sus hijos. ¡Gracias!